Música Mediante una marcha los habitantes de Pailita salieron a protestar por las calles de este municipio exigiendo la libertad del comerciante secuestrado Jesús Manuel Blanco que según el secretario de gobierno departamental habría sido llevado a una zona desconocida del Catatumbo Sabemos que estos delincuentes Delgador 41 se los llevaron es una lamentable noticia para este municipio, para el Cesar estamos haciendo un trabajo mancomunado con nuestro ejército nacional con el GAULA militar, con el GAULA del CTI, con el GAULA de la policía tenemos una buena información y estamos procesándola, analizando el tema y para poder llegar a un feliz término con esto, la idea es rescatarlo o que nos lo devuelvan ¿Qué tan cierto es que fue llevado hasta la zona del Catatumbo? Eso hace parte de la investigación y precisamente como hay muchas informaciones sueltas necesitamos analizarlas, contextualizarlas, aterrizarlas para poder ubicarlo de la mejor manera en tiempo y espacio allá para poder lanzar una operación ya sea de rescate o que nos lo devuelvan Nos hemos unido, esta mañana hablábamos con la secretaria de gobierno de Norte de Santander donde estamos uniendo las acciones con el objeto de poder nosotros rescatar salvo a esta persona, a este cesarense que obviamente necesita estar en el seno de su hogar en Pailita hemos avanzado con la tropa alrededor de Norte de Santander y todo lo que tiene que ver con el departamento del Cesar Disfarma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo actualmente nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país Para mayor información comunicarse al 316-314-1401 o al 607-691-5767 extensión 316